Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, parapsicólogo de futbolistas. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Las relaciones personales en el jugador de fútbol y cómo afectan al jugador. Convengamos, no todos los jugadores tienen, están provistos, están revestidos de un mismo equipo interno emocional, psicológico, psíquico. ¿Ok? Que les permita enfrentar situaciones personales de la misma manera. ¿Ok? Cada futbolista es diferente. Cada futbolista tiene no solamente, es diferente, sino que tiene antecedentes diferentes, una historia diferente, una familia diferente, una infancia, una adolescencia, un nacimiento diferente, una formación académica, sin necesidad de haber ido a la universidad. Generalmente los futbolistas no han asistido a la universidad. No es como en Estados Unidos, que muchos salen del college, que no es otra cosa que la universidad iberoamericana. Cada futbolista es diferente. ¿Ok? Y hay que observarlo desde ese punto de vista. Entonces cada uno reacciona de manera diferente. Cuando se trata, ¿Ok? Cuando se trata de un tema personal emocional, las relaciones personales. Y no me refiero casualmente al tema de las relaciones familiares. ¿Ok? Me refiero fundamentalmente al tema de las relaciones de pareja. ¿Y por qué son tan importantes? Son importantes porque no solamente se reducen al mundo, al universo, al circuito del futbolista, sino que se reducen fundamentalmente, ¿Ok? A su vida personal, a su vida de pareja. ¿Ok? Es decir, a su vida romántica. ¿Por qué es importante? Es importante porque muchas veces los futbolistas, que generalmente son jovencitos, ¿Ok? Están comenzando la vida, ya terminaron la etapa de exploración. No, vamos, ningún futbolista es un naif, ¿Ok? Un sujeto que recién está empezando, ¿Ok? Ya tienen cierto recorrido, pero son jovencitos todavía. Y comienzan los primeros romances en serio, ¿Ok? Que pueden conducir a un matrimonio, a un casamiento y cosas por el estilo. Entonces, es importante, es importante que cuando esta etapa del galanteo, ¿Ok? De esta etapa romántica, acontece en la vida del futbolista. Y cuando esta etapa romántica y de galanteo, ¿Ok? Y de persuasión, ¿No? Y de coqueteo, y de búsqueda, ¿No? De la pareja y cosas por el estilo. Cuando esta búsqueda llega a una etapa de frustración, o cuando se tiene éxito y de repente uno se frustra en la relación de pareja, a muchos futbolistas, que además estamos hablando de relaciones que son públicas, ¿Ok? Porque siempre la prensa está detrás de una buena noticia, ¿Ok? Y una buena noticia porque a la gente le interesan estas cosas. No digo que sea lamentable, pero es así, ¿Ok? Yo mismo a veces leo este tipo de noticias. A veces el futbolista llega a frustrarse, ¿Ok? Y a frustrarse de tal manera que eso termina, ¿Ok? Afectando su desempeño futbolístico, deportivo, dentro de la institución. Y es ahí donde este futbolista llega a la consulta del psicólogo que trabaja para el equipo de fútbol. ¿Ok? Es en ese momento que yo tengo enfrente al paciente. ¿Ok? Que no es otra cosa que un jugador de fútbol. Y el paciente empieza a exponer lo que le está aconteciendo. Producto de ciertas preguntas que le formula el psicólogo, que yo le formulo en todo caso, ¿No? Y empieza a migrar la información. Olvidémonos de las teorías y que yo aplicaría psicoanálisis, yo aplicaría teoría sistémica, teoría cognitiva, teoría conductista. Olvidémonos de eso. La idea es escuchar al jugador. Pero no solamente escucharlo, sino que prestarle atención. ¿Por qué? Porque de repente ya la cita viene premunida de muchos antecedentes periodísticos. Ya la media, la prensa, ha tomado posesión de la situación, del caso. ¿Ok? De modo que ya el psicólogo en este caso, yo ya sé lo que está pasando. Pero es bueno escuchar al jugador, ¿No? Que el jugador presente cuál es la situación, ¿No? Que describa qué cosa, en qué escenario se ve envuelto. ¿Ok? Entonces, cada jugador es diferente, cada jugador administra su relación de pareja de una manera diferente. Cada jugador toma sus propias decisiones de manera diferente. Ahora bien, lamentablemente, este tipo de decisiones, este tipo de relaciones, generalmente terminan afectando el desempeño del jugador de fútbol. Y eso es lo que le interesa al psicólogo, porque, lamentablemente, el psicólogo trabaja para la institución. No trabaja precisamente para el jugador de fútbol. ¿Ok? ¿Ok? Que eso quede claro. Lo voy a volver a repetir. El psicólogo trabaja para la institución, para el equipo de fútbol. No para el jugador de fútbol. Sirve, atiende al jugador de fútbol en aras de, en aras de, facilitar el desempeño de este jugador y que así la institución se vea beneficiada. Acá hay un giro diferente. ¿Ok? No es maldad, no hay una malversación de la moral, de los principios, de la ética. No, no, no. No hay nada de eso. Sino que, porque además el jugador de fútbol lo entiende de esa manera. ¿Ok? Y adscribe a la resolución que se toma de que el jugador sea observado psicológicamente. Aparte se le pregunta si está dispuesto a asistir a la consulta. ¿Ok? Pero en estos casos el psicólogo, en este caso yo, estoy trabajando para la institución. ¿Ok? Y mi objetivo es sacar adelante a este jugador de modo que pueda cumplir los objetivos que la institución busca, persigue. ¿Ok? Ahora bien, estos problemas pueden ser problemas de paso, temporales. Pueden ser problemas de mediana envergadura o pueden ser problemas de mucho peso. ¿Ok? Generalmente quiebres en la relación de pareja, generalmente humillaciones sociales porque son jugadores públicos. Y hasta, lamentablemente, desenlaces fatales, ¿no? La muerte de la pareja, cosas por el estilo. Queda claro que si el jugador muere no se va a tratar a la pareja, ¿ok? Solamente se trata al jugador de fútbol, no a ningún miembro de su familia, ni menos a la pareja. Entonces, el psicólogo está orientado, ¿ok? A devolver al jugador a un punto firme, ¿ok? Para que el jugador rinda como se espera dentro de la institución. ¿Ok? Lo que haga el psicólogo o no haga, siempre apunta a devolver al jugador a su mayor rendimiento. Que es evaluado, por supuesto, por el manager, por el director técnico y por todo el staff que maneja el equipo de fútbol. ¿Ok? Y ni hablar por el presidente de la institución. Eso queda clarísimo. Siempre están pendientes. Dicen que no se tienen que meter, que no se van a meter, pero siempre están pendientes de todo lo que acontece. ¿Ok? A no olvidarse. Todos estos problemas emocionales que tienen que ver con la relación de pareja, lamentablemente, golpean el desempeño del futbolista. Y deben ser tratados por el psicólogo de manera individual. Estos problemas no se manejan de manera grupal. Siempre de manera individual. ¿Ok? Cada futbolista presenta un cuadro sintomático diferente. Y la resolución del problema también es diferente. El psicólogo ya sabe lo que tiene que hacer. Yo soy Miguel, parapsicólogo de futbolistas desde Brickell, downtown Miami. Chao, chao. Adiós.